Si ustedes pueden ver que es la única biblioteca del mundo que está por encima del caudal de un río. Aquí está, grabaré por ambos lados. Después entraré en la biblioteca para que vean cómo se ve desde adentro. Hoy también puedo bajar aquí. Esto es un camino para caminar, hacer senderismo. Vean aquí, este río desemboca en el lago de Washington. Si veo hacia este lado, pueden ver cómo sigue el río hacia el oeste. Para desembocar en el lago de Washington. Aquí vemos el río. Aquí vemos un pato. Y de aquí podemos observar y ver la biblioteca, la construcción, los pilares. Miren ahí, los pilares donde está. Y ver la biblioteca y el río. Qué bonito estar ahí dentro de esa biblioteca. Viendo el agua correr. Estar estudiando, leyendo algo. Con ese ambiente. Y por este río, normalmente ven que la corriente, la corriente de este río, viene de las de la biblioteca hacia el puente donde estoy. En octubre, septiembre, octubre, por este mismo río, sube el salmón. Y se ven miles de salmones subiendo por el río que vienen desde el lago Washington o del mar. Y ahorita, ahorita mismo, puedo ver dos salmones. Ustedes no los aprecian porque están acá en la orilla. Un par de salmones. Pero esos salmones, con el tiempo, regresan, después de dos años, regresan de donde nacieron. Regresan a morir donde nacieron. Vuelven al mar. Ya será otro video que haga acerca de la ruta del salmón de este río. Bueno. Voy a ir a la biblioteca para grabar un poquito desde adentro y ver cómo se ve el río desde adentro de la biblioteca. Les pido, suscríbanse a mi canal, denle like al video, denle a la campanita para seguir subiendo videos. Hasta luego. Que Dios nos bendiga. Cuídense. Gracias.